Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Ekarim en la jungla, el caballito, como siempre comentaremos las runas que estarán en la descripción, pasiva, habilidades, que nos vamos a estar comprando un poquito de todo, nos enfrentamos al moquete de Zack. En cuanto a runas, en esta ocasión, irrupción de fase, capa de nimbo, celeridad, caminar sobre el agua, y de secundarias con las rojitas, con la colección de colores oculares y también el cazador de tesoros. Deciros algo muy importante de entender con Ekarim y es que vamos a llevar el fantasmal en la mayoría de casos y en general vamos a ir a por velocidad de movimiento. Y alguien dirá, oye, bueno, ¿cómo que velocidad de movimiento? ¿Para qué quiero correr yo más? Es algo que de normal, pues, es importante, pero tampoco tanto, porque la pasiva de Kalim funciona en torno a cuánto corramos. Contra más velocidad de movimiento tengamos, más daño vamos a hacer. Entonces, cuando activemos el fantasmal, cuando activemos nuestra E, que también nos da velocidad, vamos a ganar bastante daño de AD. Lo iréis viendo ahora rápidamente cuando nos subamos la tercera habilidad. Primero vamos con las otras, la W. Un circulito alrededor nuestro, el cual va haciendo daño. No es muy elevado el daño de la W, pero también te va curando. Está bien para la jungla, haces daño en área y demás. La Q con nuestra arma damos un giro, que podéis comprobar. Golpeamos también a varios enemigos. Y, por último, tenemos la E, habilidad, con la cual vamos a ganar velocidad de movimiento. Por lo tanto, aplicaremos la pasiva, ganaremos daño y empujaremos a un rival. Mirad mi daño, cómo va subiendo. Esto por la pasiva. Contra más corramos, más daño vamos a realizar. Por eso el fantasmal, combinado con la E, es bastante clave. Ok, estoy por ir directamente a top. De hecho, debería haber ido... No va a caer, no va a caer, pero es la típica que como se quede, la va a liarme también. Ha estado Ignite, Rengar. Está bien saber eso. Le va simplemente, freeze. Vale. Tendría que haber ido directamente, aunque creo que hubiese sido muy justo. Creo que, aunque no me hubiese hecho los lobos, más o menos, no me daba tiempo a llegar. En cualquier caso, ahora subo que tirar el TP. Ahí está. Y asumo que ese Rengar también se empezará a tirar para atrás en breves. Pero espérate, ¿eh? Porque está haciendo algo de overextend, a mi parecer. Vamos con fantasmal, vamos con la E, vamos con todo. Y ahí tenemos la primera sangre. Perfecto. Se ha gankeo sencillo. Rengar ha hecho un poquito overextend. Se ha quedado más tiempo del que debería. Podría ayudar a pushear a Jace. De hecho, debería haberle ayudado. Porque eso le da que no hay canon. Se pushea rápido. Y no tiene TP ese Rengar. Tiene destey. O sea, tiene Ignite. El prender. Secret tendría que haber ayudado probablemente. En fin, ¿habéis visto cómo se gankea con el Karim? Vas con todo, literalmente. A toda velocidad, siempre que puedas. Empujas al rival con la E. Y a partir de ahí puedes aplicar... Ya sé... Aplicar ya sea... Básicos, Q constantemente y demás. Te tienes que empezar a mover, amigo. Porque va a llegar Rengar también. A ver si le quitamos la pasiva, aunque sea... Vale. Destello, pues mira. Casi que mejor, ¿eh? Yo lo único que le quería quitar era la pasiva. El destello como que... Ni tan mal. Ok. Tiramos aquí el vaqueito. Espérate, ¿no vas a poner cangrejo? Pensaba que iba a venir a por el cangrejo. Y se lo iba a dejar porque iba a tener la presión de top. Y la de mid, de hecho, la tiene más o menos. Pero si me lo regalas... Oye, no le va a decir que no a este cangrejito, ¿eh? De lujo, de momento. Este inicio... Esta nueva partida League of Legends, ¿eh? De 2024 ya, gente. Decidme qué tal os está pareciendo este nuevo año en los comentarios. ¿Estáis ganando vuestras primeras partidas? ¿Seguís igual? ¿Mal? Decidme lo que os dejará un corazoncito. Yo no he jugado mucho todavía. Así que... No puedo dar una superopinión. Vale, vamos a quitar algo de vida. Tampoco hemos hecho gran cosa. No tenía mucho manavex. Pero mi misión era venir rápidamente al cangrejo este. Aunque creo que Karim... O sea, Zak, perdonad. Ya debería estar cerca. Me sorprende que me esté dejando farmear esto también de gratis. Pero obviamente no le vamos a decir que no. Y vamos casi casi a subir a nivel 5 con la tontería. Nos vamos a hacer los picuchillos. Probablemente también nos haremos golems e iremos a base. Tras limpiar toda la jungla a la vez. Toda la jungla inferior. Pero tenemos un inicio bastante cómodo. Aparte que vamos a recuperar también el fantasmal. Lo malo de Karim... Perdonad. Lo malo del caballito. Es que si empiezas mal, si gastas el fantasmal o directamente te pillan. Es un poco complicado volver a la partida. Por detrás de nivel, de experiencia, de oro. Sin summoners. Entonces es importante cómo tomar los mínimos riesgos hasta nivel 6. Con la ulti puedes huir, puedes iniciar. Es todo más sencillo. Pero hasta entonces tampoco hay que calentarse en exceso. Si empiezas con una kill perfecto... Este ha comprado... Bueno, ha comprado solo una armadura de tela y botas. Tampoco me preocupa tanto. Estoy yo por la zona en caso que se necesite. Se nota como demasiado. Está yendo a mil, lo sabemos. Me gustaría que Bardo viniese y hagamos un túnel. Ahí está, ahí está. ¿Me entendiste, amigo? ¿Me entendiste? Un poco forzado esto. Vale, vamos a por el super yo creo, ¿no? Vale. Está aquí Timo. A ver, yo le voy desgastando realmente. Vamos a perder algo de tiempo, pero va a caer 100%. Ahí está. Otra por aquí. Vamos a intentar evitar que Aphelios venga también. Y se la llevó Bardito. No hacía falta que Bardo golpease tanto, pero... Ok, venga. Otra asistencia. Y ahora nos vamos para base a por el Divine Sanderer. Esto por aquí, esto por aquí. Y botitas básicas. Control Ward. Y pillamos la lente para quitar la visión de los rivales. Vamos a limpiar la jungla arriba para abajo y comenzaremos a hablar de la ulti que en breves la tendremos. La ulti, muy interesante. Lo que hace es recorrer una zona. Contra más distancia recorras, es decir, contra más lejos impacte es mejor. Porque aplicaremos más miedo, más fear. Aparte de hacer un daño que no está mal. Sirve para iniciar, también para huir. Puedes atravesar algún que otro muro. Pero por lo general intentaremos pues iniciar, llevarnos alguna que otra aquí. Ok, gente. Venga, esto por aquí. Como siempre, también mientras me tomo un poquito de agüita, recordad que podéis dejar un tremendo like. Me ayuda muchísimo. Suscribiros para no perder el futuro de aquí a gameplays. Y que podéis ser miembros del canal para tener emoticonos exclusivos. Votar en encuestas de miembros qué campeones, qué líneas queréis ver por el canal. Que lo agradezco muchísimo. Nos hidratamos. Y a poder ser nivel 6 y a gankear. Cuidado Vex que está un poquito adelantada. Sin mana constantemente. No le puedo gankear así. Es realmente difícil que saquemos algo. Partir de mi nivel 6 será más sencillo. Pero hasta entonces era dificilito. Ok, vamos a por los picuchillos y por los golems. Que los hemos limpiado a la vez para que salgan de nuevo a la vez. Y así optimizar el tiempo al máximo. Aunque bardo se mueve. No, no se mueve. Vale. Se acaban de hacer el cangrejo. Así que asumo que zaq está aquí. No se quiere que vaya a top. Estoy algo lejos ahora. Lo que pasa es que si voy a top se pueden hacer el drake. Nuestro carry se está yendo a base. No tenemos ningún tipo de presión en la bold lane ni en la mid lane. Que no hay mana. Está bastante probable que os fuercen drake. En cualquier caso podemos intentar ir para arriba. ¿What? ¿Por qué está Kali y Zack en mi jungla? Esta no me la esperaba. Y obviamente esto me molesta bastante. Que haya dos personas a minuto 8 en mi propia jungla. Ok, supongo. No me la esperaba esto, definitivamente. Vamos a pillar botas. Tendría que priorizar mi Divine Sander, mi ítem. Pero ya que ha sido un baqueo forzado al menos nos llevamos las botitas, ¿sabéis? Y el dragón que hemos dicho pues al final tiene pinta que se lo van a forzar, ¿no? No hemos tenido ningún tipo de presión en ningún momento ni de visión. Estoy llegando, ¿eh? Debería ser kill sencillita. Siempre y cuando no la liéis. Está aquí, ¿no? Vale. Pues justamente llego para nada. ¡MatioLignite a mí! Ha hecho misclick y me lo ha tirado a mí. Pues esto es una liada, ¿eh? Porque me ha pingueado 50.000 veces que le ayudase. Obviamente he querido ayudarle. Pero de mientras ellos se han hecho el dragón. Que ya lo estábamos comentando, no me pilla de sorpresa. Pero claro. Llego a saber que lo iba a jugar un poquito agresivo Jace. O que directamente iba a intentar algo en vez de esperarme simplemente. Y pues no voy, ¿no? Y que se la juega al 50% a ver qué pasa. Pero claro. Yo ahora pues he perdido un diembo bastante valioso. Donde podría haber intentado hacer algo en el dragón. Podría haberme llevado directamente yo la kill. Supongo que tendría que haberme hecho el heraldo realmente. En fin, no pasa nada. Porque un minuto de calma tampoco pasa gran cosa. Su Zack va realmente por detrás. Sacamos dos niveles. Si a minuto 9 de partida, a minuto 10 ahora. Es bastante. Es cierto que se ha hecho un dragón. Pero en cuanto a formio, 70 y pico. Nosotros que no está mal. A 44. Una locura la diferencia. Vale, aquí cuidado. Sobre todo con Akali. Vale, está moviéndose Rengar. Y nadie en equipo se está moviendo. Así que obviamente hay que parar de luchar. Y listo. No tenemos ningún tipo de prioridad de nuevo. La botlane que cae. Podemos intentar algo. La cosa es que asumo que se van a ir a base. Pero podemos intentar algo. ¿Dónde estarán? Esa es la verdadera cuestión. Si están, están ahí. No están, no. ¿Se habrán ido bajo torreta? Verme no me habían visto porque tenemos control guard. Bueno, había que jugársela con la ulti. Si estaban ahí me llevaba a kill. Si no, pues no. Así de simple, ¿no? Había que intentarlo. Me habían visto con la setilla. Al fin y al cabo. A lo mejor les ha dado tiempo a irse un pixel para atrás. Y yo no verlos. En fin. No pasa nada. Tendremos que esperar a la definitiva 70 segunditos. Tampoco es tanto. Por arriba ha vuelto a caer Jace. Lamentablemente. Eso no nos mola. Y hay que empezar a hacer cositas. Se pueden acelerar perfectamente. También Akali se está moviendo muchísimo. Está dando mucha presión en el mapa Akali. Constantemente. No llega como a rotar a las líneas. Pero sí que es cierto que se está moviendo. Que al fin y al cabo es lo importante. Ahí está. Heraldo, lo que hemos dicho. Literalmente está pasando todo. Pero Vex no se está moviendo en ningún momento. Entonces como que tampoco podemos jugar en un 2 para 3 en top. O cosas así. Es difícil. Y la cosa es que pierde de un montón de farmeo Vex. Me sorprende. Que vaya tan mal. Nice. Importante eso. Vale. Un poquito Vex. Ahí ya. Vale. Ostras. Ha flasheado, ¿no? Vale. Vamos con el Fantasma. A ver si nos da tiempo a ayudar. Vale. Perfecto. Una pena que no tengamos el buffito rojo para meterle un básico y reentizar. Así que se va a escapar. Tenemos un 1010 además. Una pena. Se está volviendo a mover Akali desde top a bot. Y Vex que sigue en mid sin siquiera pushear. Es sorprendente, la verdad. No voy a decir nada obviamente por el chat. Pero es bastante sorprendente. Que se ha movido literalmente desde aquí a bot. Y ahora se estampa la oleada. En fin. Vale. Listo. Vamos a farmear la jungla. Tenemos ulti. Tenemos todo. El equipo va realmente mal. Quitando a Bardo. Vex pierde de bastante farmeo. El top va 2-3. Regular. El carry va 1-3. Bastante tirando a mal. Partida de... O carrileamos nosotros o a saber. De hecho debería empezar a moverme a top. Otra vez se mueve Akali. Vale. Ahí está Akali. No tenemos ningún tipo de presión de mida. ¡Se lo empujo! No, pero tírale al otro. Si le daba la... Si le daba la bola a Akali en vez de a Zack. No sé por qué ha querido cambiar el focus realmente. No sé por qué no le ha querido tirar una bola a Akali. Se la ha tirado a Zack de repente. Si cambiaba el focus 100% nos llevaba a nosotros la kill. El heraldo. Si lo tira no es que lo pueda defender yo el heraldo. Parece ser que en momento no... Se van las placas además, ¿no? Claro, minuto 14. No sé qué me está piñendo. Sin más. Vale, parece ser que lo va a pushear. El heraldo no va a ser tan potente. Igualmente tampoco voy a ser capaz de defenderlo solo. Ahí está. Me da a mí que... Da un poco igual lo que haga, ¿no? Ostras, que me van a lidiar. No tendría que haber hecho cash. ¿What? Oh my god. Y lo había hecho horrible. Este Rengar va... Borracho, ¿no? Los siguientes. Vamos a intentar ganar el máximo tiempo posible. Vale. Que se la lleve Zack. No quiero que se la lleve... Rengar. Ok. Shat down para Zack en vez de para Rengar. Hemos ganado algo de tiempo. No tendría que haber hecho caso a los pingueos de defender la torreta. Supongo que me tendría que haber hecho caso a mí mismo. No me esperaba la ulti de Rengar más el diveo. Así rápido. Cuidadito, amigo. Que sabemos que está Zack aquí, ¿eh? Y supongo que ahora tenemos que jugar en torno al dragón. No queremos que se hagan otro objetivo neutral. Vamos a ver si podemos ganar algo en la botlane. Aunque la midlane de nuevo está pusheada en contra. Y Akali se va a mover. Ok. ¿Va a seguir? Nice. No sé por qué ha pusheado Jace. Lo sabíamos que estaba claramente Zack ahí. Por mucho que lo pinguee, no sé qué decirle. O sea, literalmente me han hecho lo mismo a mí hace unos segundos. Era obvio que iba a estar ahí, ¿no? Vale. Era buen momento, ¿eh? Para forzar el dragón. La cosa es que Bardo justamente se está yendo a base. Y de nuevo no tenemos ningún tipo de presión en la midlane. Así que si está guardeado me meto en un gran problema si me pongo a hacerlo. A lo mejor tendría que tomar estos riesgos. Y mira, si me cazan, me cazan. Vamos a ver qué tan guardeada tiene la zona. Vamos a tomar este riesgo, ¿eh? A Zackau le faltaría un poco para venir en caso de que venga directo desde base. La botlane suya tiene los minions pusheados. Así que deberían ir a por los minions. Ahí están. Y bueno, esto es jugársela un poco, ¿no? Vale. Está su top laner. Y está también el otro. Vamos a tirar ulti defensiva y ya está lo que hay. Ay, de verdad. Se ha movido su top laner antes que nuestro midlaner una sola vez. Hay que irse. Yo creo que aquí no vamos a hacer gran cosa. Nada, me divean segunda torreta, su top laner y su jungla. No enseñamos que haber ido, como estaba diciendo yo creo. Ok, algo es algo. No se va a mover nunca, ¿no, Vex? En plan, nos están diveando entre dos torretas. Tienes kills de gratis. Voy a intentar simplemente jugar para mí, creo. Ahí está. Viveando, tío. Al menos Jay se ha petado torreta. Algo es algo. Tenía TP. Pero al menos ha hecho algo. Al menos ha pusheado. Ok, pues nada. Poco a poco. No estamos teniendo un escueleta bonito ahora. Pero dada la situación de partida, tampoco podemos pedir gran cosa, menami. Ok, esto por aquí. Lo vetes. Por ahí cae, oyeis. Un pelín de overextreme ahora. Viveando segunda torreta. Vale. Nivel 11 prácticamente. Le sacamos bastante farmeo. No tanta experiencia ya. De hecho le sacaremos apenas medio nivel. Me gusta ir al revés eso. Lamentable. Supongo que vamos a intentar jugar en equipo. Pero teniendo en cuenta lo que yo quiera hacer. No podemos jugar a objetivos, claramente. Está lleno de setas. No tenemos ningún tipo de visión. Hay tres personas más el top laner. Así que no tiene sentido luchar ese heraldo. No podemos. Ok. Está controlando el mapa de una forma espectacular. De hecho aquí tenía misión, ¿verdad? Tendría que haber quitado. El heraldo que debería caer en nada. Ahí está. Ok, destello. Supongo que está bien. Destello ulti. No he tirado una ulti tan buena. Pero al menos hemos forzado cositas. Sabemos que sacan de acelera. Claro, a ver. Iba a decir, sabemos que sacan de acelera el heraldo. Así que van a estar por aquí. A este no lo bajamos. Ahí sube de nivel justo. Hasta Kali también. No se ha movido Vex en todo este tiempo. A Kali ha venido desde su base. Ok. Qué pena. Justo subió de nivel. ¿Vale? Vale. Pues poco a poco. No sé cómo vamos a poder ganar esto. Sin movernos por el mapa. Va a ser realmente imposible, creo. No podemos defender esa torreta. Se están tirando la segunda de top con el heraldo. Vale. Esto por aquí. Voy a intentar ayudarla. Para que no se tiltee. Pero nada. No puedo. No puedo. Es que hay que defender esto. ¿What? Vale. Se lo aportamos. Nice. Esta kill es bastante importante. Ok. Bastante importante esta kill. Bastante importante. Nice. Otra asistencia para nosotros. Y en general ha sido una jugada interesante para nosotros. Qué pena que el dragón no salga ya. Si no, en 40 segunditos. 30. Vale. Nice. Nos hemos hecho un ace. Aniquilados. No sé ni cómo. No voy a mentir. Han hecho bastante Borexen ellos en top. Salen 13. Podemos rushearlo realmente. La cosa es... Si me quedo yo solo les va a dar tiempo a venir. Va, venga, va. Es importante esto. Ok. Ni tan mal, ni tan mal. Vale. Esto por aquí. Rápido, rápido. Bardito. Más importante hacerlo rápido e irnos. Porque no nos vamos a quedar. O sea, al pillar vida ahora... Da lo mismo. Nos vamos a ir. Entonces contra antes lo acabemos mejor. Ahí está. Listo. Como mucho yo que estoy full vida puedo jugármela un pelín más. Pero el resto se debería ir. La bold lane me refiero sobre todo. Ok. Vale. La salvamos. Y kill para nosotros. Nice. Vamos a estar atentos ahora. Se calentó de más también, os digo. Su mid laner. Ya es que explota instantáneo. Así que nada. No tendría de stay ni nada. No. I'm... Dine. I'm done. Vale. Pues no. Tenemos 7 M en base. Vamos a por la lanza de Shojin. ¿No se han visto? No. Y la cuchilla va a ser necesaria para ese Zag definitivamente. Ok. Listo. A ver cómo podemos solventar esto. A ver si nos da tiempo a pillar la cuchilla. Puede ser algo que pueda ser determinante a la larga. Ultien 13. Vamos a intentar que golpeen mucho la torretilla si es posible. Vale. La Teemo también. Vamos a tener que venir rápidamente a defender. Vamos a hacernos un campamento. De hecho lo vamos a smitear. Y volvemos. Vale. Y por aquí. He intentado hacer el máximo cear daño posible. Ok. Oh my god. No puedo tirarla. Oh my god. No podía tirarla ahí hacia atrás. Que era mi objetivo. Ahí tirar y tirarla. Y por ahí la hemos hecho mal. Igualmente nos llevamos asistencia. Pero no quería hacer eso claramente. Quería intentar baitear con la E. Y empujar un minion hacia nuestra torreta. Para baitearlo. Ah. Pero justo me dio la E Rengar. Y me quedé pillado. Aparte de que estaba cegado por Teemo. Ok. Ahora Zag es el que la lía. Debería caer. Aunque se va a curar bastante. Oh my god. Y le pone eso para que se salve. Pues se puede hacer la doble. Si juega con sus curas. Esa la va a pillar. Muy trágico. Se la la tira encima. Muy trágico el túnel de bardo. Ahora el periplo. Buah. Pues esto no ha salido del todo guay para nosotros. Tenemos que continuar ahí poquito a poquito. Y a ver. Tampoco está del todo perdido. Nos vamos a hacer aquí el buffito azul. Pues no. No lo vamos a hacer. Y a ver si nos podemos reagrupar. Aunque sea con la botlane alguna vez. Porque es que en general nadie está jugando en equipo. Si os dais cuenta. Es el principal problema. Mirad donde está Bex ahora mismo. Claramente la van a pillar. Tiene a Teemo detrás. Le hemos visto. Y tampoco debería estar ahí. O sea. Aunque no esté Teemo. Es que no tiene ningún tipo de sentido esto. Y ahora esto es horrible. ¿Por qué? Porque se pueden hacer Nashor perfectamente. Al menos Jace. Fuerza la kill. Pero lo de Bex jugando. Aquí no tiene sentido ahora. Tira multicuerpo a cuerpo. Así que nada. Y esto se nos va gente. Mirad que hemos empezado bastante guay nosotros. Pero literalmente se nos ha muerto todo el equipo. Menos Jace. En nada. En 20 segundos. 10. El Infernal que sale en un minutito. Si quieren se puede hacer el Nashor también. Es lo que nos ha tocado. Vamos a intentar llevarnos a Rengar. Aunque sea. Ahí está. Nice. Vamos a inventarlo. Me inmovilizó. El cegado de Teemo va a ser la mu... ¡Uf! ¡No! No me enteré la ulti de Bardo por la seta. Me hubiese salvado si entraba la ulti de Bardo. Obviamente no lo podría pensar todo esto. Bardo no ha sido sin culpa. Pero casi casi. Si entraba la ulti de Bardo me salvaba. Ok. Cuidado con las setas. Está también este objetivo interesante. La cosa es que ellos tienen jungla. Y nosotros actualmente pues no. No estamos en la mejor situación. Estaría guay hacerse el cangrejillo si es que está. No sé cuál de los dos debería estará. Cangrejo es clave. Y a partir de ahí pues esperarme. Para hacernos el drake ¿no? Yo creo. Aquí nadie espera. Así que nos la jugamos a que Zack vaya a mida por Miss Fortune. Estaba ideando diremos. Vale. Me sirve. No sé qué está haciendo su Zack pero me sirve. Y bueno. Se van a hacer el Nashor. Nashor o Inhibidor. Esto no... Encima cazan también a... Oh my god. Van a cazar a Vex que se ha quedado ahí vaqueándose. Pues nada. Le cegaron. Esto que va a caer. Además está Zack detrás y me tiro ahí está. Van a ir a por mí. Vale. Vale. Supongo. Cuidado con las setas. Que alguna hay por ahí. No se nos podía escapar por lo menos. Mientras nos llegaban un par de personitas bajo dos torres. Es lo que hay. Tampoco podemos forzar mucho más. Vale. ¿Cómo solventamos esto? No tenemos ninguna inferior. Los golems ya se no van a estar. Vamos a intentar pushar una línea aunque sea. Vale. Es importante. ¿Cómo está Zack de vida? Full. Casi, casi. Vale. Quitamos aquí las máximas setas posibles. No ha sido más inteligente ahí. Definitivamente. Qué pena. Mala ulti ahí. ¿Puedo cazar a Felios? Ostras. Espérate que me cazan a mí. Tengo ulti. Puedo bidear aún. Supongo que para base Bex no está. Lo ha jugado muy agresivo Jace para mi gusto. Ahí está. Se ha calentado un poquito. Y la partida está totalmente descontrolada. O sea, llega un momento en el que cada uno está haciendo lo que quiere constantemente. Y se está tildeando la gente en plan, mirad Jace como está piñendo a Zack. A ver, era bastante obvio que flasheando para Lande casi en su segunda torreta de bot no te van a dejar solo. Quitamos algo de visión también por aquí. Y es bastante probable que intenten guardear un poquito la zona de Nashor. Poco a poco tener un poquito de presión. Tira el ulti y todo. Ok, esquivamos todo. Espera, que no había torreta aquí. Ok. No sirve. Podría haberle tirado ulti pero antes no se hubiésemos llevado la kill. Pero no creo que valga la pena. Solo para Rengar. Vamos para Midah ahora con el Fantasmal y con todo. Oh, horrible ulti. Hemos hecho mal. Igualmente debería ser doble para nuestro equipo. Qué mal lo hemos hecho, tío. Ahí está. Nos llevamos por ahí un par de asistencias. Qué mal lo hemos hecho. No deberíamos haber caído nosotros. En cualquier caso ha sido una iniciación decente. Va a ser un 3 por... Bueno. Si todo el mundo sigue a Zack... Vale, le saltó la pasiva además. Nice. Vex porque lo está defendiendo. What? Hemos regalado un inhibidor por defender el limit que no iba a caer. Son minions. Vale. Drake Infernal sería alma para nosotros. O sea, al final hemos jugado en torno a ese objetivo y puede ser nuestra forma de intentar hacer algo en la partidita. Vamos a ello. Vamos a intentar hacernos los picuchillos también a ver si llegamos al nivel 3 de la ulti. Estaría bastante guay llegar a ese nivel 16. En fin. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Será guay. Ahora no liarla. Bardo lo está haciendo guay guardeando todo. Vex se va top tiene TP. ¿Ok? ¿Me sirve? Faltan 14 segunditos. Supongo que le acaba de salir. No haría el smite. Se va ahora a base Miss Fortune. Justo cuando sale. No es el mejor momento. Pero es lo que hay. Vale. Buena cazadita ahora ahí, Jaycee. Buena cazadita. Hay que esperar a Miss Fortune. Vale. Vex que también está empezando a rotar. Deberíamos ser más... Ok. Si entra Kali entramos. Ahí está. No quería smitearlo para el Drake. Pero a lo mejor debería. Poderito con Rengar. Este inhibidor ya va a caer. Da igual que vayamos o no vayamos. Vale. Debería ser nuestro. Vale. 1200 con el aplastar. Para nosotros. Y listo. A ver si nos podemos llevar la kill de Rengar. O ahí toco con las torretas. Esto sí que habría que... Andarse con más ojo. Si es listo se va para arriba obviamente. A ver Rengar está jugando... Guau. No se han petado eh. Rengar está jugando... A la típica ¿no? Un poquito de split push. O bien eso te acabo. Y tiene pinta que va a ser algo así el final de partida. Sale el Nashor. Bueno está el Nashor mejor dicho. No es que salga ahora. Necesitamos algo de resistencia mágica ya. Ha llegado el momento. Donde no es tan fácil aguantar. Vale. No sé si hacerme... De momento vamos a pillar una... Un manto. Que tampoco nos da para mucho más. Y vamos. Poquito a poquito. A ver. Tenemos el alma ahora eh. Sería cuestión de simplemente poner un guarda azul. Aunque nadie lo tiene comprado. Mis fortunas no lo tienen comprado. Y jugar en torno a eso. La cosa es que ellos... Lo que van a hacer probablemente es simplemente jugar en torno a bot. Ya que es la única línea que les falta el inhibidor. Por petar. Sería bastante trágico que se hagan el Elder. O esta iniciación puede ser horrible para nosotros. Han enganchado a Bex. Y han enganchado a Jace. Pues... Va a dar bastante pena perder así la partida. Por dos cazadas. Por pushear un poco ¿no? Cuando no viene a cuento. Así que... ¿Qué es esta ulti Miss Fortune? Si no hay ni Mions. Ostras. Hemos perdido ahí algo bastante importante. No hay setillas. A ver. Al menos parece ser que no van a querer forzar de más. Vale. Ulti Rengar. Sin más. Al aire. Y a ver si rotan a base. Supongo que a resetear. A comprar. O si rotan incluso... Al Nashor. Ahora en breve. Yo creo que no tenemos ningún tipo de visión. Ni de control de la zona. Bueno. Se han quitado también toda la jungla de arriba. Ya está. Ya está hecho. Bueno. Lo que habíamos dicho ¿no? No tenemos ningún tipo de visión ni nada. Era bastante obvio. Pues se nos acaba de complicar la partida un montón ¿eh? Lo que hay. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar entrar con la E. Con la ulti de nuevo. A ver si podemos golpear a Felios. Yo creo que ese es el objetivo clave. Y a partir de ahí pues... Vamos a intentar hacer el focus correcto. Pero una pena. Porque el early íbamos bastante bien. Íbamos como 2-0-2. O algo así. Y se nos ha empezado a complicar un poquito el midgame. Sobre todo las rotaciones creo que han sido bastante claves. Aún así hemos intentado jugar en torno a objetivo neutral. A pesar de no tener presión. Nos hemos hecho el alma de infernal. Y la partida que está ultra complicada. Nismo nivel que otro jungla. De sacamos 50 minions. Y ahora ya da un poco igual ese factor. Hay que hacer una cazada antes de que nos ahoguen. Pero me da a mi que... Que nos van a ahogar. Ok. Nos han guardado. Ok. Destello. Ulti. Vale. Algo se ha forzado. Tampoco gran cosa. Pero algo es algo. Mejor que nada es. Y a ver si alguien puede defender top. Porque no estaba nadie por aquí. Vamos a intentar baitear. Ok. Saltó encima de mí. Vale. Metemos el Fear ahí a Rengar. Nos llevamos la kill rápida. La cosa es que Vex ha caído también por el otro lado solita. Buf. Vale. Te la empujo. Nice. Asistencia. Y nos van a ahogar. Lo que hemos dicho, ¿no? No tiene mucho más misterio esto. Madre. La que nos viene encima, gente. La que nos viene encima. Vale. Vale. Salvado de momento. Salvado de momento. Ok. Va, va, va. 5-5-14. Llevamos un montón de asistencias con la tontería. Y sale Elder en uno. Su jungla justamente estará llegando desde base. Hay que puxar otra oleada. Aprovechando que no hay nadie que nos pueda molestar. Y después de eso, pues para base y último reseteo probablemente antes de... De ver qué pasa, ¿no? De la tragedia o de la no tragedia. Bueno, no tenemos mana, ¿eh? Ni para esto. Vale. Aún queda... 26. Nos da tiempo a vaquearnos. Y para base. Ya de ya. No creo que Regar venga directamente a por mí, ¿no? Con el... No. Con la ulti. Vale. Nos falta nada. Lo pillamos. Perfecto. Y a ver, vamos con todo, ¿no? Prácticamente nos falta el último ítem. Vex que está en top. A ver, no está mal, ¿eh? No está mal estar en top ahora porque... Es jugártela. Si nadie defiende, míralo. No tendría que ser el que estaba queando, pero mi equipo parece ser que no se está dando cuenta. El Elder claramente ya no va a ser nuestro. Vamos a intentar simplemente salvar la partida. Y el Elder que nada. Lo damos por perdido a no ser que haya un robo histórico. No me lo puedo creer que lo ha robado. Y yo acabo de enterar. Oh my god. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo has mateado mal su jungla, ¿no? Tremendo Jace. Siempre con pie. Vale, pues... A ver, la parte negativa es que estamos contra las cuerdas. Entonces, no sé ya hasta qué punto vamos a poder luchar de forma tranquila. Me da a mí que no va a ocurrir eso. Y esto por acá. Cuidado que no nos cacen a nosotros ahora. Vale, nos hacemos un poquito azul después de bastante tiempo. Y a ver, lo importante es que no haya una cazada ahora. Si no nos cazan, tenemos una oportunidad. Pero que no pillen a Miss Fortune, a mí, a Bex, a quien sea. Que no, que no. Esto por acá. Perfecto. Empezarán a ser inhibidores también dentro de no tanto. También el Nashor. Jace ya está pusheando de más, para mi gusto. Tendría que empezar a retirarse definitivamente. Y listo. Cortacuras no estaría mal, en verdad. Lo he pensado en brindar. Contra Zac. Rengar incluso. Uf, de milagro no se lo han cortado. Vale. A ver, a ver, a ver. Esto va a ser importante, esta última jugada. Akali está en top. Teemo está rotando también a top. Es que yo no me puedo mostrar aquí. Me gustaría pushar esta oleada, obviamente. Pero no me puedo mostrar por el Nashor, más que nada. Bex tiene TP. Dudo que lo vaya a utilizar, realmente. Vale. No hemos golpeado. Lo hemos hecho muy mal. Pero igualmente era una pelea que creo que no tendríamos que haber tomado, ¿no? Han cazado a Jace. Creo que acababa Rengar. En plan, daba igual lo que yo hiciera. Si golpeaba a dos o a uno o a cincuenta. Que nos iban a acabar igual. En fin. No hemos tirado las mejores ultis, sobre todo en el tramo final de la partida. No se nos ha hecho todos los dragones, al menos. Creo que hemos jugado early bastante guay. Pero no sé si se puede ganar, gente. Like, suscribanse, ganarse, miembros. Nos vemos prontito con más. Chao, chao. 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 Gracias.